Poquito a poquito todo coge forma Cada vez más gente informa Que esto te guste en norma La gente lo hace sin norma Tece pa' arriba mejora Muchos ya dicen me mola Tengo demasiada calor Creo que nadie petace en mi sombra Si fuese un chicle Sería el más pegado Si fuese un petrolo Sería el más duro Todavía no he llegado Pero lo haré Negro te lo juro Si fuese un hechizo Sería un conjuro Y dado por el mago Más oscuro Las barras que salen De un modo muy puro Pulito las letras Yo siempre procuro Aunque ya llevo demasiado impulso Siento que reviento cualquier muro Antes las críticas Cogían el mando Ahora por mis temas La gracia se está andando Ya solo veo silencio Ante todo ese murmuro La gente ve más claro Cuál va a ser nuestro futuro Yo no era así Ya casi ni me entiendo La gente siempre cambia Si no te está mintiendo Mi persona va aprendiendo Mi cuerpo va creciendo Los números son más altos Cada vez que me enciendo Me toco la cabeza Y siempre la noto ardiendo Por muchas veces Que el polvo acabé muriendo Creo que eso fue una parte De mi crecimiento Ya que desde abajo Se forman los cimientos Pero creo que eso Nunca fue un impedimento Pues desde que nací Llevo dando el cien por ciento Me remango Porque ando con los míos Gente dice que Estoy perdido Otros dicen que soy Solo un crío Aunque sé cómo van las cosas Porque eso no me fío Te tiro un traste Solo me asomo Si me haces un cacharro Si soy tan frío Es porque quiero Ice Tengo catarro No tengo las cadenas Pero no voy a tardar No hables mierda Sabes que te vas a atragantar Así que no me tires Puta que te perforamos Y tranqui cariño Sabes nos vendemos Los gramos No importa una mierda Todo lo que nos prometimos Y no digo Nunca una palabra Te aparezco mimo Ando en lo duro No lo juro Porque no hace falta Tú en lo oscuro Te dan en la calda Más de uno Me ha dicho Que la boca te parda Yo tranquilo Ya esperamos Que el respeto falta Poquito a poquito Todo coge forma Cada vez más gente informa Que esto te guste en norma La gente lo hace sin norma Desde pa' arriba mejora Muchos ya dicen Me mola Tengo de masa calor Creo que nadie Puedo hacerme sombra Tengo de masa ¡Ah!